Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a cómo conseguir aqueldeo y a Volcanion Y bueno, en primer lugar vamos a ir dándole para conseguir aqueldeo que es el evento de este mes de octubre Y bueno, queda la mitad para conseguirlo, así que aún tenéis tiempo, debería haber hecho el vídeo antes Pero lo que pasa es que tenía que hacer otros vídeos y todo eso Bueno, vamos a darle a regalos misteriosos, como sabéis yo juego desde emulador, así que como tengo la New 3DS Como podemos ver aquí, tengo la New 3DS, pues tengo que hacer los de aquí, aunque el juego ya va bien Si comprobáis mi canal en el emulador, vale, lo que tenemos que hacer es darle a recibir regalo Le clicamos aquí, si iniciamos la comunicación inalámbrica y le damos a recibir por internet Le pinchamos y este evento está disponible tanto para Europa como para Latinoamérica, tanto el de Keldeo como el de Volcanion Vale, y mientras buscamos el regalo, voy a explicar como conseguir a Volcanion, porque no se consigue de la misma forma Para conseguir a Volcanion tienes que ir a la tienda oficial de tu país de Pokémon Que en el caso de España es Game Y en Latinoamérica no sé cuál es, así que en cada país será una Pero en España es Game Y allí vais y conectáis la Nintendo o una máquina que hay Y os dará un código, o desde allí podéis recibir el Pokémon Pero el código, ya te digo yo, que os lo da totalmente gratis Vale, pues aquí tenemos a Keldeo Y así es la forma de conseguir a ese Volcanion Que podéis buscar más información por internet Pero bueno, es básicamente lo que yo he dicho Tenéis que ir a una tienda oficial Oficial para que os den el código totalmente gratis Vale, aquí está Keldeo Y aquí podemos ver lo que es este Pokémon ¿Qué Pokémon es? Aquí tienes el Pokémon singular, Keldeo Para celebrar los 20 años de Pokémon Este Pokémon que puede cambiar la forma habitual de... A forma abrió, se distribuye originalmente Pokémon negro y Pokémon blanco Vale, pues le damos así a recibir el Pokémon Y bueno, recibiendo regalos, perfecto Y aquí tenemos a nuestro Keldeo Que nos lo dará la repartidora Que hacía tiempo que no iba a la repartidora Y me dio un montón de Pokémon Pero bueno, aquí está Tenemos este Pokémon de evento Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya servido, que os haya gustado Y como siempre podéis apegar con un pedazo de like Si eres nuevo, podré darle al botón de suscribirte Y un saludo, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!